Hola, yo soy Tella Reyes, fundadora de Café Femenino Limitada y que tiene como misión promover la comercialización de café orgánico, de especialidad, de comercio justo y producido por las mujeres de América Latina. Actualmente, Café Femenino es una empresa pionera en Chile que promueve la igualdad de género, el emprendimiento y respecto de las mujeres, contribuyendo así a romper el círculo de la pobreza de las mujeres productoras en América Latina. Actualmente importamos café verde que viene de Perú, Andino-Amazónica, del nororiente del Perú. No se usa químicos en las cultivaciones o procesos, entonces es un producto 100% natural. Lo Barnechea Emprendes nos ha apoyado para tener una plataforma e-commerce moderno y fácil donde el cliente puede pagar y tiene despacho directo a su domicilio. Esta plataforma se llama femcafé.cl. La pudimos justo abrir en el tiempo cuando empezó la primera cuarentena aquí en Chile. Entonces hemos podido trabajar casi normalmente durante toda la pandemia. Al preferir Café Femenino estás ayudando al emprendimiento económico y social de nuestras mujeres productoras y sus familias. ¡Gracias!